Se espera que en el día de hoy se solicite medida de coerción contra Kelvin Núñez. Pero para darnos todos los detalles de lo que ha acontecido en el día de hoy en el Palacio de Justicia de Santiago, pasamos con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien ha dado seguimiento al caso. Adelante, José Adriano. Buenas tardes, Lechugues. Efectivamente, no se va a conocer ya la medida cautelar a los... al Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso canqui, debido a que hay una nueva víctima. Como ha informado el magistrado fiscal Francisco Núñez, quien ya confirmó que hay una nueva víctima en este caso, que es un jovencito que cuando sucedió el hecho era menor de edad, aunque ya cumplió la mayoría de edad. Incluso dio parte del nombre de este jovencito, de una nueva víctima que se ha presentado en este caso. Y el magistrado fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, pues invitó también a que si hay otra víctima que se presenta ante el Ministerio Público para incluirlo. Es decir que mañana, mañana miércoles, será conocida la medida cautelar contra Kelvin Francisco Núñez, quien es el acusado en este caso, el personaje del payaso canqui, quien obviamente pues hay una serie de pruebas que tiene el Ministerio Público en su contra y que presentará en su debido momento, según ha manifestado el Procurador Fiscal de Santiago, con relación a este caso. Muchas expectativas habían de que se podría conocer. Todavía la medida no ha sido depositada en la Oficina de Servicio de Atención Permanente, o sea, el expediente no ha sido depositado en la Oficina de Servicio de Atención Permanente, y sería conocida la medida cautelar en el cuarto juzgado de la instrucción, la acusación por que este caso pues sería conocido por ser un caso de violencia de género. Es parte de lo que se ha desarrollado durante esta actividad.